La dotación del capítulo 1, con el incremento previsto de 313,7 millones de euros, permitirá hacer frente a todos los gastos de personal que garanticen la operatividad de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se aplicará la mejora retributiva autorizada para los empleados públicos en 2023 y se consolidarán todas las mejoras retributivas aprobadas en 2021 y 2022 con unos incrementos de retribuciones que no se habían revisado desde el año 2005 y que suponen un gasto de 286,9 millones de euros. Además, se ha hecho un esfuerzo por incorporar el coste anual de las cuotas de seguridad social eliminando su déficit estructural inicial.